Salido del hoyo, si un mundo de mierda me salvo No cogeto en su forma de vida, doy la despedida, gracias y me largo Prefiero escribir buena mierda, juntar una feria y vivir en un barco Salir con mi jefa, buscarme una vieja y demostrar que he vuelto más hardcore Perdido en botellas encuentro los temas que escuches y suenan mejor Si este tema te sabe distinto es porque mi cinto le puso sabor Cordenzuelos en teno para desayunar, salir a tripear, hacer el amor Vivir en plur, traficar rap y hacer presente el león Manifiesto mental ante la verdad observada desde otro ángulo Me costiono escapar o ponerme a luchar contra un megalomano en un triángulo Distorsiono inadvertidamente la mente de aquel que se encuentra escuchándolo Incapaz de mantener la conciencia porque esta mierda es psicosomático Espaldas golpearon mi látigo, culo es mi fruto fantástico Tu sigues casi que el mío, me exige seguir hasta acabar lográndolo No puedo seguir ocultándolo, Jean Paul afirmó comentándolo Que nadie creería pero hoy en día no parece ser tan imposible Que cada cosa nace sin una razón Se prolonga por debilidad, muere de casualidad y al final nunca existió Ese puto dilema me pone a pensar en apreciar el presente y preparada mi mente ante el inminente olvido total Pero, primo, no voy a dejar de gastar este aliento Esto es un arsenal disfrazado con un cifrado a doble tiempo Solo yo entiendo, es mi momento, si no lo intento, no podré verlo Tomen asiento, no es un concierto, es un llamado a todo lo incierto Tengo la clave del éxito, clavada a mi puto léxico Pero la gente solo escucha lo que entiende Welcome to Mexico, donde el arte más duro es de mi crew No es por alardear, pero así es, mijo Somos underground, no que eres town Nosotros si hacemos... Welcome to Mexico Que pachuca, no cuestiones nada a mi Esto es sonido mental, tributo armada a ti No aceptes copias con mi name, yo soy Danner Sheet Es más, me aumenta un won para que no comparen mi Arte desgraciado negro, ay Estoy iluminado y quiero más En la Biblia no advirtieron esto, va Donde quiera que estés, muérete, porfa Standard One, man Psycho Mind, man Metal Supplies, negro 2016, se vuelve otra vez para hacerlo de nuevo, negro Kinением � agua Viaja verein Es In Í En En Ag En